Generalmente hay protagonistas que se identifican por su voz, pero ocultan su figura, despertando en quienes los escuchan un mundo de imaginación y fantasía. Así ocurre con la voz femenina del hipódromo de San Isidro. Marcador oficial de la sexta carrera premia Can de Gif. Primera 7, soy cuarta, segunda 3, Tequila Shot. Terce de seis, León Doré, cuarta y cinco, Mesa, Euskadi, quinta y uno, Rappi Fitz. Llegó a la victoria la competidora número 7 en la sexta carrera, el shockey, Jorge Ricardo. En el lugar, nosotros develamos el misterio. ¿Qué te convente la locutora a la cámara? ¿Qué significa ser la voz del hipódromo? Ay, sí, ya. No es demasiado, ya la pregunta. ¿Qué significa ser la voz del hipódromo? Bueno, hace 14 años que soy la locutora acá del hipódromo de San Isidro. Como que significa algo especial en la carrera de un locutor, es un trabajo particular, con características particulares. Si estoy habituada, no es común, mujeres locutoras en hipódromo. Y además, como que ya forma parte de la actividad tan cotidiana que no le encuentro nada particular como para contar. Más allá de darles la bienvenida, por supuesto, al hipódromo. Yo pensaba que tal vez mucha gente se imagina cómo será la mujer de la voz del hipódromo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y eso tal vez es un incertidumbre muy grande que tienen todos. Y hoy, si se quiere, nosotros la estamos develando. Sí, no hago muchas notas, mi perfil es un poco bajo, pero además siempre a la gente del interior les damos la bienvenida. Cuando quieran, es su casa, digamos. ¿Su nombre y su apellido? Pati Sarlega. Muy bien.